Detrás del billete y jánese plebes Varias millas son las que recorro Sin flojera, tiendo mis severes Responsable aunque me mire el morro Aquí andamos detrás del billete Me ven por el diez o tal vez en diez Todo marcha bien, hablando de negocios Son mis vicios, siempre me complazco Ay, ¿con qué y cómo mantenerlos? Aunque muchos gastan en caballos Yo en mis perros pago por tenerlos Soy de USA, domino el inglés Pero les diré que me siento de rancho Me apodan pa' ayer, ¿quién sabe de mí? Saben que le atoro y que valemos oro Y en el Rocky Boy, voy y pego el rol Y allá por Las Vegas ha puesto una feria Mi familia es lo más importante Pues por ellos le busco a la vida No me importa, gaste lo que gaste Soy feliz con verlos que sonrían Gracias a mi Dios, todo se me dio Y de la toro desciende mi familia Una cana abriendo terrenos Y el chillado por lo que se ofrezca Aclarando que no soy de pleito Pues la porto como mi defensa Y si es para el sur, caigo pa' Cancón Mis que corren por, a mí me desestresa Me apodan pa' allí, ¿quién sabe de mí? Saben que le atoro y que valemos oro Y en el Rocky Boy, voy y pego el rol Y allá por Las Vegas ha puesto una feria Y allá por las Vegas